Hola amigos y amigas, ¿qué les parece unas vacaciones en un lugar único? Un paraíso tropical, unas playas paradisiácticas o mejor aún, un hotel en medio del océano. Amigos y amigas, estas fotos que acaban de ver son reales. Este hotel es real, es un auténtico edificio que puede flotar en medio del océano. ¿Te imaginas tener una vista al mar completa de 360 grados o poder salir a bucear directamente a un arrecife? O mejor aún, estar 100% seguros de que vamos a tener privacidad. Realmente este hotel parecía ser la mejor idea del mundo, pero en la práctica no lo fue. Y seguramente quieres saber por qué. Bueno, comencemos con esta historia. Te quiero presentar a Duke Tarka, el hombre que diseñó el hotel flotante. Él lo imaginó con la intención de que sea un hotel de lujo completo en medio del océano. Iba a tener de todo, 200 habitaciones, 7 pisos, una discoteca, bares, restaurantes, una magnífica piscina, canchas de tenis, un helipuerto y hasta un observatorio submarino. El hotel flotante se comenzó a construir en 1986 y debía estar listo para 1987. Por eso mismo la empresa hotelera Four Seasons comenzó una campaña de publicidad anticipada para tener garantizado un rotundo éxito para el hotel. Sin embargo, los problemas comenzaron. Poco tiempo después de comenzar a construir este ambicioso proyecto, la empresa encargada se dio cuenta de que habían calculado muy mal el presupuesto, pidiendo que les den más dinero como que fueran empresa pública y retrasando dramáticamente la construcción del mismo. Esto a su vez llevó a que la empresa hotelera entre en una pesadilla con las reservas, pues ya tenían varios meses con el hotel completamente reservado y ahora no les iban a entregar el hotel a tiempo. Vaya que eso sí es un problema. Pero, para mala suerte, esto solo fue el comienzo. Ya en febrero de 1988, el hotel fue entregado y abierto para hacer las primeras pruebas. Y aquí todo empeoró, pues tan solo pasado una semana después de comenzar las pruebas del hotel, llegó un ciclón tropical que causó graves daños al mismo. Y lo peor de todo fue que dañó considerablemente la piscina y destruyó por completo el observatorio submarino, desde el cual se podía ver un magnífico arrecife. También hundió algunos de los taxis acuáticos que debían de llevar a los pasajeros desde tierra firme hasta el hotel. Vamos, que definitivamente este proyecto no estaba comenzando con el pie derecho. Bueno, ya en marzo, después de algunos millones de dólares adicionales en reparaciones y tales cosas, pudieron abrir al público. Y fue un éxito increíble. Estaba en sus primeros meses completamente lleno. Pero, una vez más, todo iba a empeorar. Los clientes del hotel se dieron cuenta muy rápidamente que hospedarse en el hotel flotante no era muy entretenido que digamos. Realmente no había mucho que hacer en el mismo, más allá de ir a bailar en la noche o jugar tenis y bucear en el día. Pero lo peor era el transporte. El hotel estaba situado 70 kilómetros dentro del mar y estaban en plena época de ciclones, lo cual hacía que el viaje hasta el hotel sea una auténtica pesadilla. Muchos de los huéspedes terminaban vomitando en los botes. Y uno de estos botes hasta llegó a tener un incendio, causándoles graves quemaduras a los clientes. Esto obviamente hizo que la noticia se riegue muy rápidamente y en menos de cuatro meses el hotel ya no estaba ni al 50% de su capacidad. Aquí cabe mencionar que el mantenimiento del hotel era increíblemente costoso, pues dentro del mismo tenían plantas de procesamiento de agua, tenían plantas generadoras de electricidad, y el personal obviamente tenía que viajar cada 12 horas a tierra firme, y estos estaban renunciando masivamente, pues tenían miedo de subirse a los botes. En definitiva, este hotel flotante no estaba siendo el súper éxito que la empresa hotelera había creído que iba a ser. En un plazo de tan solo ocho meses el hotel ya no tenía ni un 20% de ocupación, y la gota que derramó el vaso fue que encontraron en el arrecife, donde el hotel estaba flotando, que habían cientos de miles de torpedos activos abandonados por algún país en la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que el hotel simple y sencillamente deba cerrar sus puertas por emergencia, lo cual obviamente hizo que ya no sea económicamente viable, y decidieron venderlo. Por suerte, este era un hotel flotante, entonces podía moverse a prácticamente cualquier país del mundo que tenga acceso al mar, y así fue como terminó viajando hasta Vietnam. En el año de 1989 abrió sus puertas al país asiático, que estaba teniendo un boom de turismo, ya que había sido considerado como un país seguro para viajar después de algunos años. Y en efecto, aquí el hotel encontró una mejor vida, perdiendo su mayor atractivo lastimosamente. Ya no estaba en medio del mar, sino que lo anclaron a un puerto para poder mantener el costo operativo mucho más bajo. Y así fue como el hotel flotante en Vietnam operó desde 1989 hasta 1977, siendo un éxito relativo para la nueva empresa hotelera que lo había comprado. Pero, una vez más, los problemas llegaron. La nueva empresa dueña del hotel se dio cuenta que el mantenimiento del hotel era increíblemente costoso pese a estar anclado a la orilla. Por ejemplo, el hotel flotante necesitaba de un tipo de pintura muy especial y muy costosa para que esta pintura no contamine el océano. Asimismo, se debía pagar a expertos en construcción de estructuras para que revisen por lo menos una vez cada seis meses la integridad del hotel. Y en caso de que algo tenga algún desperfecto, por mínimo que sea, los costos de reparación superaban a los ingresos netos de un mes entero. Pero, pese a todos estos problemas, el hotel continuó funcionando hasta 1997 cuando mágicamente pasó de moda. Y te preguntarás, ¿cómo es que algo tan increíble pasa de moda? Bueno, pues te puedo decir. Era un hotel flotante, cuyo objetivo inicial era estar en un edificio en medio del océano. Pero, ahora que estaba en la orilla, no tenía mayor diferencia con básicamente cualquier otro hotel. Por lo cual, en 1977, una vez más se lo puso a la venta. Y no, no, no te puedes imaginar dónde fue a parar. Nada más y nada menos que a Corea del Norte. Ahí se le dio un uso extremadamente bueno. Se lo utilizó como un punto de reunión para las familias que habían sido separadas en la Guerra Civil de Corea de los años 50. ¿Te puedes imaginar eso? Tener que ir a un hotel para volver a ver a tu familia que no habías visto en casi 60 años. Bueno, pues, se estaba volviendo un éxito por tercera vez. Todo estaba marchando relativamente bien hasta que comenzó a marchar relativamente mal. Y todo esto pasó, pues, un día del año 2008. Un militar de Corea del Norte creyó ver a un ciudadano de Corea del Sur que estaba caminando hacia una zona restringida. Y le disparó. Ya sabes, en Corea del Norte no es que respetan mucho eso de los derechos humanos. Entonces, en ese momento exacto, el gobierno de Corea del Sur prohibió que continúan las reuniones por seguridad de sus habitantes. Y el hotel quedó completamente abandonado. Hasta el día de hoy, el único hotel flotante de la historia está abandonado en Corea del Norte, desgastándose hasta que un día se termine de hundir. Es más, el dictador Kim Jong-un ordenó que se lo destruya en el año 2018 por considerarlo muy feo. Pero, según las imágenes de los satélites, dicha orden nunca se cumplió y el hotel sigue ahí. En muy mal estado, pero sigue ahí. Si algo podemos aprender de esta historia es que, si tienes una idea que aparentemente sea genial, compérsala con muchas personas. Pues puede que para ti sea una muy buena idea, pero quizá para el público en general no le agrade demasiado. especialmente si tu hotel flotante deja de estar en medio del océano y pasa a estar anclado. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado la historia del día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Hoy Aprendimos. Ya sabes, si te gustó el capítulo, deja tu like, tus comentarios y tu suscribir y bueno, todos los botones que tienes ahí. Nos vemos.